Bienvenidos a este próximo episodio de 7 Reasons Why con Trixia Valle, Matthew Brackett. Hola Matthew. Hola Trixia. Yo le digo la caja de Trix, boxes like the cereal, pero qué gusto estar aquí de nuevo. Muy contenta, la verdad es que aparte el tema de hoy está increíble porque vamos a hablar de las 7 razones de por qué ¿Por qué te quedas en una relación? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué en un mundo que te ofrece, que si no te gustó, agarro mis Barbies y me voy? Agarro mis carritos y me voy, o mis carros, ¿sabes? Depende. Sí, porque hay motivos muy positivos y saludables porque uno se queda en una relación, hay motivos a veces muy humanos, pero negativos, o sea, que nos obstaculizan. Es un tema muy interesante, pero también complejo. Mira, a mí me gusta ver como que las relaciones no son ni un éxito ni un fracaso, son una enseñanza. Y cuando tú ves tu relación de pareja como una enseñanza, dejas de martirizarte y sufrir porque no hay fracaso en la relación, ni tampoco éxito. Yo tengo tres amigas que somos así muy amigas, o sea, mejores amigas. Una se divorció y lleva muchísimos años con un novio 10 años más joven que ella, cada quien. Otra lleva 25 años de casada, pero realmente no ha sido muy feliz, ¿no? Otra soy yo, que pues al final también tengo una vida muy compleja, amorosa, de mucho... O sea, tengo un amigo que se burla de mí porque dice que soy como Tom Brady, porque me han dado mil anillos de compromiso. O de Super Bowl. Y la otra tiene una vida muy equilibrada, pero al final también tiene sus complejidades. No, vean, es que la resolución es algo como una paradoja del ser humano. Somos seres relacionales, pero a la vez, cómo relacionarnos bien es un gran desafío. Así es. Y es... Y no... Fíjense en esto. Las dos cosas más importantes que hacen la mayoría de los seres humanos es entrar en una relación de compromiso y ser papá. ¿Las dos cosas más importantes que hace una persona en su vida? Sí, entre... Y por las dos cosas más importantes que hacemos, no hay ninguna preparación mandatoria, obligatoria. Si uno piensa en la vida profesional, que hay que hacer esto, hay que hacer... Pero para las dos cosas donde se funda, se basa la sociedad, pues... No hay nada. Entonces, obviamente hay muchas oportunidades, hay mucha información, hay mucho... Pero uno tiene que invertir tiempo intencionalmente. Eso, cuando yo trabajaba con los Marines, les hablaba mucho de eso. De invertir intencionalmente en las cosas más importantes. Porque lo hacen de forma profesional. Porque se les exige. Pero estas cosas que... Y a fin de cuentas, pasar cuando una relación de compromiso no funciona, siempre es una experiencia desagradable. Uno nunca se casa o sea, para negociar. A veces es necesario que pase. Pero siempre es algo trágico que experimentas. Sí, no hay que llamar a los fracasos. Pero a veces también en la relación nos equivocamos, cometemos errores. No, y también las personas van cambiando. Yo lo que sí sé y he visto es que el número uno de cosa más destructiva de la vida son las adicciones, sin duda. Y la segunda cosa más destructiva de una persona es una relación tóxica. O sea, yo estoy convencida que ese es el orden. Porque al final te desajustan todo en tu vida. Ambas cosas. Entonces, ¿cómo relacionarnos mejor? Hay varios episodios en el podcast que hablamos de las relaciones. ¿Y cuál es la primera razón de por qué una persona se queda en una relación? Algunas razones como más positivas. Es la conexión. Cuando hay una conexión física, cuando hay una conexión emocional. O sea, me siento como ser humano. Yo necesito sentirme conectado. Ya hemos hablado de ese elemento de soledad. Sentir que estoy conectado con alguien. Conectado de una forma muy íntima y profunda. Físicamente, espiritualmente. Y yo digo, a veces con mis manos así. Más niveles que estamos conectados en las relaciones más importantes, es más fuerte hacer la relación. Y sabes hacerlo así de que, por ejemplo, de los papás te puedes desapegar. O sea, de los hijos también, del trabajo también, de, pues, a lo mejor, no sé, este, un vicio o no sé. Pero si tratas de despegar estos dos. Ah, sí. Es el del, el, el, por eso es el dedo del compromiso. Y no puedes despegarlo. O sea, a menos que despegaras todo. Entonces, por eso, este, de todo, o sea, de los hijos, de los papás, de un trabajo, de un mal hábito. Pero de una pareja, ¿ves? Estás totalmente atacho. Es un, sí, es que es tan importante. Pero a veces es tan difícil. Pero se quedan porque hay una buena conexión. Una conexión muy profunda física, emocional. Me siento conectado, me siento acompañado. ¿La segunda? A ver, pero quería decir algo. Ok, perdón. Pero tristemente, a veces, falta esa conexión. No, y uno piensa cuando hay la, pues, una vida íntima como sexual. Eso es lo que significa que la relación está bien. No, yo conozco mucha gente que, justo en el acto de, de hacer el amor, de ese, gente que se siente muy solo en ese momento. Yo creo que, fíjate, cuando no hay una buena conexión y tienes relaciones sexuales, es de las cosas más dolorosas que hay. Es doloroso. Porque se siente vacío, un vacío espiritual. O sea, no hay conexión. Ajá. Es un acto como un disculpe, meramente físico. Pero es demasiado íntimo. Pero es muy profundo. Y profundo, como que para hacerlo así nada más porque sí, ¿no? Conexión física, emocional. La segunda es porque uno está enamorado de la persona y de la personalidad de mi pareja, de mi esposa, esposa. O sea, hay una atracción emocional, mental, intelectual. Obviamente hay una diferencia en cuanto al género. El hombre es como la puerta de atracciones, es como la atracción física. Pero es solo una puerta a la belleza de la mujer. Para la mujer, no necesariamente siempre es una atracción física. Normalmente la mujer, generalizando, la mujer se sienta atraída por la personalidad, el sentido de amor, la inteligencia. Esos son otros elementos más intangibles del hombre. Y por eso hay tantos hombres bien casados. Yo aportaría eso, que para una mujer lo más atractivo es la seguridad que te da un hombre y para un hombre la estabilidad. O sea, una modelo de Hollywood peleonera se queda en 10 minutos solo. Una persona normal, estable y que te hace sentir un sentido de hogar, de que nada vas a llegar a una guerra todos los días, los hombres se quedan. Y las mujeres, una persona que no te da seguridad, así sea guapísimo, así sea millonario, millonario, ¿eh? Que no es seguridad económica, es una... No, 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 seguridad de que no tienes que estar. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Seguro ya no sé qué. Seguro, siento que pertenezco. O el dinero de, no sé si voy a poder comer o mañana. Seguridad en un 360, o sea, tanto económica, como moral, como... Entonces yo creo que esa sería mi aportación, las dos cosas que te dan atracción. Súper, súper bien. Una persona que te hace sentir estable y una persona que te hace sentir de mi lado o de mujer, que es segura. Sí, segura. Es lo que buscas, o sea, ya problemas nadie quiere, el mundo tiene demasiados problemas. Y en las relaciones, entonces con la ese enamoramiento de la personalidad, o sea, es un enamoramiento mucho más profundo, que no es meramente físico, no es meramente como que físicamente sexual, pero solamente es toda la persona. Y eso es muy bonito. Me encanta. La tercera razón, la tercera razón es que lo pasen bien juntos, cuando hay un gusto y gozo de estar juntos. Ay, sí. Saben divertirse, pasarlo bien, están contentos, lo saben pasar bien, gozan estando juntos. Eso, es un error, claro, es como obvio. La verdad es que es para lo que estás, o sea, alguien que te la va a hacer pasar mal. Sí, sí. O sea, realmente sé que hay retos en la vida, mamás es difícil y todo, pero cuando hay una persona que tiene tu ser muy buena actitud, al final hay veces que tú vas a ser el cheerleader de alguien y hay veces que va a ser al revés. Pero creo que al final, de hecho es una de mis casos favoritas de cheerleader, o sea, porque lo que dice es, este, cuando estoy desanimado, siempre hay alguien, este, que llegue y me anima, ¿no? O sea, dice, oh, I think that I found my son for cheerleader. Pues necesitamos. When I need her. When I need her, claro. Entonces es como, también divertirte en momentos difíciles de decir, bueno, ya, todo es todo mal. O sea, sí, ya, toma. Y sentir el apoyo y ese aprecio. Y las parejas, o sea, a veces uno se puede cansar en una relación de pareja de afirmar, de validar, de construir, de dar vida. Sin él a veces. Siempre que tú tienes que estar empujando un buey de la barranca, te vas a hacer. No, 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 entonces es muy importante tener ese hábito en una relación. O sea, nunca puedo afirmar, validar, construir, vivificar suficientemente mi pareja, mi esposo, mi esposa. O sea, hay, siempre. Es como un tanque de gasolina donde hay que siempre, hay que irle dando. Estoy mutuo, mutuo entre los dos. Y la forma de como matar o que es la, como de starve, ¿cómo se dice starve? Como era de hambre. Es de dejar de nutrir, es cuando ya no hago eso, entonces lo dejo morir. Una muerte muy lenta en una relación. Eso también es muy triste. Sí, 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 cuando empieza a ver como mucho, como se llama, que ya hay como mucha exilia, ¿no? Sí. Mucha pasividad. Ah, como indiferencia. Indiferencia. Y no necesariamente estamos haciendo cosas en contra. Estamos negando muchas cosas positivas y necesarias que necesitamos conocer los malos. Así es. Y el cuatro, no necesitas pasar la vida. Sí, sí. Ahora pasamos a cosas como, razones más quizás no tan constructivas por las cuales nos quedamos en una relación. No es miedo. El ser humano, o sea, estamos más cómodos en lo conocido. Aunque estoy en una relación enfermiza o que es como un pedacito de infierno, pero esto que es conozco. Entonces, dejarlo, o sea, miedo de dejarlo porque no conozco, me voy a quedar como desprotegida, desprotegido. ¿Qué va a decir la gente? Y luego miedo social, sí, la gente, la familia, tantas cosas. Y eso es real, ¿no? Entonces. Miedo a lo económico, cómo voy a afrontar mi vida. Porque no hay cierta, no sé, compartimos una casa y habrá que vivirla. O yo no trabajo. O X cosa. Miedo a que los hijos se vayan a ser. Miedo. O sea, yo creo que el miedo es una razón muy, muy grande de por qué te quedas. Y nos afecta mucho como seres humanos en muchos campos. Es natural que no suceda. Pero también, a veces también hay miedo de pedir ayuda. Porque la relación matrimonial o de compromiso es un espacio tan íntimo. Es como de mucha confianza invitar a alguien a ese espacio para conversar las cosas. Yo creo que eso es, ya debemos dejarlo en la antigüedad, que creo que lo que mejor te puedes regalar es ser una pareja comprometida y una pareja que realmente jale para el mismo lado. Y a veces necesitas ayuda. Necesitamos ayuda, sí. Algo de mi trabajo a veces es trabajar con parejas. O sea, que busquen a Matthews, síganlo. Pero próximamente va a ser incluso un retiro de parejas. O sea, que de verdad, inviértanse en eso. O sea, yo te diría, más que una cena, o puede ser una cena coaching. También, sí, también. ¿Qué le necesitas en las coaching? Ah, muy, cena, eso está bueno. Eso está bueno. Una cena, una cena donde estén reflexionando, o sea, una cena con sentido. Es que lo voy a traer a ser una tercera persona, es que uno, además, en un ambiente confidencial, como sagrado, de confianza, uno facilita una conversación. Lo que yo busco hacer es que cada persona se pueda ver, se pueda ver mejor, se pueda escuchar mejor. Porque a veces, con las cosas de la vida, ya dejamos de ver, dejamos de escuchar, y puedan amar mejor. Me encanta. ¿Y el cinco? A ver, yo creo que la gente se queda en relaciones, y eso puede pasar el trabajo también, por costumbre. Claro. Por costumbre. Hasta hay canciones, ¿no? La pasividad, pues, ya. Pero eso como que no, 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 no dividica mucho. O sal de una relación donde haya mucho costumbre, o quita la costumbre y vuelva a tener vida, novedad, frescura. Yo creo que eso se cambia que tenga un proyecto en común. Y el proyecto en común no son los hijos. O sea, los hijos son un complemento de la vida, pero un proyecto en común puede ser, por ejemplo, hacer labor social en todos. o tener, no sé, cualquiera cosa que te una, que te vivifique precisamente, ¿no? En ese sentido es buenísimo. Bueno, ¿le doy el número 6? ¿Cuál es? A veces, y no es una razón muy importante, pues los hijos. Puede ser una razón negativa, positiva, como quieren ver. Obviamente uno quiere protegerlos, cuidarlos, y uno se puede quedar en una relación para buscar el bien de los hijos. Yo diría que si esa es tu razón y hay violencia, estás muy equivocada. Si esa es tu razón y hay apatía, puedes ser más manejable. Si esa es tu razón y es porque simplemente tienes costumbre y es un poco ya de que te aburres, yo sí me quedaría. Y se puede refrescar, o sea, es lo que yo hago. Todo tiene ciclo. Ayudar a las parejas a refrescar su relación, verse mejor, amar mejor. Exacto. Pero, como tú dices, pero cuando hay violencia, exponer los hijos a un ambiente destructivo, eso no, o mejorar la cosa como pareja, pero es de a dos, es de a dos, o hay que ir viendo, porque no exponer a los niños a estas cosas, eso hace más daño. No, bueno, eso mata, o sea, no, a ver, o sea, eso no hace más daño. Para un hijo, ver que a su madre la golpean, genera a los hombres misógenos. Pues sí. Esa es la receta de los hombres misógenos. Sí. Entonces no puedes perder que tus hijos presidencien. O ven que una buena señora que está tomada, o María, o sea, es para los dos lados. Hay varios tipos. Pero todo afecta a que sea promiscuo. Claro. No tanto que lees. Porque todas somos rozambonas, todas somos perfeccionistas, a ver, también hay que, hay una cosa de mujer, que es que estamos buscando, ay, ponte bien la camisa, a ver, no, limpia bien, no, cargaste mal al niño, o sea, eso es natural, porque somos, estamos buscando siempre la ruta de mejora, esa es la visión de una mujer. Un día vamos a hacer un F de la visión de la mujer, para ver, pero en el A7, Mati, ya está. Pero, sí, hay varios tipos de violencia, no solo física, no te puede pasar en la pareja, en el matrimonio. Es importante cuidar muchos tipos de violencia, no solo es como la física, lo sexual, sino lo psicológico, lo mental, lo emocional, lo verbal. Hay muchos tipos de violencia. Claro. Y que eso afecta al ambiente en la casa, afecta a los niños. La séptima razón, Frixia, es el amor. Ay, pues sí, es la más bonita. Nos quedamos, nos quedamos en una relación, porque nos amamos, y como hemos hablado, el amor no es solo una emoción, puede empezar como una emoción, pero el amor es una decisión. Es un acto de la voluntad, al 100% de la voluntad, ¿verdad? Sí. El amor yo siento que tiene como varias capas, ¿no? O sea, una cosa es la que sientes, otra cosa es la que decides sentir, otra es la que eliges sentir, y otra es la que te protege, la que eliges cuidar. Y si tú eliges cuidar a una persona, nunca vas a andar poniéndote en riesgo, ¿no? Por ejemplo, coquetear con tus personas, o gastar de más y hacer enojar a tu pareja y desestabilizar la matrimonio, con el capricho de una bolsa, o de una ropa, o de lo que fuera. Este, o sea, yo creo que es un acto de varias cosas. Y el último es el cuidado. El cuidado. Es que es cuando, y cuando es de a dos, qué bonito es. Eso sí es un terrazo de cielo. Exacto. Cuando los dos están aportando. En comunión. Claro, cuando solo uno es un tira floja, es bien difícil. Es subir a un buey o estar arriba en una, a una barranca. O sea, te acabas, te acabas aportando. Y el amor, yo decía algo antes de empezar a grabar, es que el amor, según Santo Tomás, es querer el bien del otro. Ay, sí. Bueno, es lo que tú antes no dijiste que eres de Santo Tomás. Es el Santo Tomás de Quema. No, 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 no. Pero es querer el bien del otro. Y eso, claro que empieza en casa. O con la amiga, el amigo, la persona más cercana. O sea, querer el bien, buscar su bien. Y cuando eso pasa en la pareja, el amor es buscar el bien. De la definición más sencilla. Y yo digo también que el sacrificio es uno de los lenguajes de amor. El sacrificio no es algo negativo. Viene del latín. Sacrofacere. Hacer que algo es importante para mí. Hacer que algo es sagrado para mí. Entonces, todo lo que yo hago para proteger y para servir a esta persona o a lo que es, son sacrificios. O sea, más que nada es un hecho sagrado, entonces, la traducción literal del latín. Es como... Sacro, sagrado. Hacer. Hacer, sí. Hacer sagrado. Es como consagrar. O sea, algo es importante. Entonces, todo lo que yo hago para proteger ese algo o ese alguien, son sacrificios. Pero son cosas que son sacrificios muy positivos. Así es. Como por ejemplo, no salir con los amigos que ya sabes que son súper mujeriegos. Quedar tu amor en tu casa. No, pues sí, es verdad. Es un sacrificio. No, pues que vas a extremos. Vas a extremos en tus ejemplos. No, pero ¿por qué extremos? Esas son las del día a día. Dijíganme a Matthew, por favor. Pero sí, buscar el bien del otro y agradar al otro y consagrar al otro. Entonces, ¿qué es la palabra? Es como elevar al otro. Y cuando los dos lo están haciendo, qué hermosos. Pues muy bien, Matthew. Pues síganos en todas nuestras plataformas. Suscríbanse al canal. Eso es súper importante para que podamos ir creciendo. Es un esfuerzo que queremos hacer para traer un poco de, pues, de nuevas ideas, frescas, dos visiones. Así es. De hablar también de temas complejos, pero ayudarnos a entender la experiencia humana. Dice, subscribe to our channel, Spotify, YouTube, and other platforms. Follow us on Instagram and other social media platforms. Trixie Valle, Matthew Brackett. Hasta el siguiente. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.